Música Hay un pedazo de cuneta que hace como 15 años la realizaron y la dejaron a un tramo antes de mi vivienda y a causa de eso, todas las aguas las recoge mi casa y algunos vecinos donde en estos fuertes aguaceros que caen en temporada de lluvia, el agua me ha llegado hasta más arriba de la rodilla Así como pueden ver, está mi casa Toda inundada, toda inundada Así como ven La comunidad de la U es para fuera de calle Tercera con la Mireia donde nosotros como comunidad aprobamos este proyecto para la mejoría de cada uno de nosotros El día de hoy que nos reunimos con el representante en medio de una llamada nos informan que eso está en la Contraloría que dice que solamente falta que nos lo aprueben Le pedimos al Contralor de la República que por favor apruebe eso para que ya se agilicen con este trabajo en la comunidad ya que tenemos muchas casas que cada vez que llueve nos inundamos tenemos niños, tenemos ancianos, por lo cual necesitamos este proyecto lo más pronto posible La comunidad está un poco preocupada por un proyecto que se va a llevar en el calle Tercera a la U de Espadaforo y la Mireia que es un proyecto de vialidad y que tiene que ver con las aulas cubiales Lamentablemente el proyecto no ha sido representado por parte de la Contraloría y ya una empresa se lo ganó La comunidad está un poco preocupada porque están sufriendo inundaciones y ellos han venido a manifestarse, buscar alguna solución Nosotros les explicamos cómo está el proyecto, pero sí la comunidad está un poco impaciente es un proyecto que verdaderamente los va a beneficiar porque ya no sufrían más inundaciones ¿Qué le dieron la gente desde el principio? Ese proyecto se va a llevar a través del IBI, que son los dineros de centralización bueno, ya tuvimos la oportunidad de hacer una llamada aquí, desde aquí mismo con la comunidad y lo que nos dijeron que el proyecto está en Contraloría ya para refrending que es lo único que hace falta porque ya la empresa se lo ganó, ya ha sido adjudicado solamente falta la orden de proceder y el refrendo claro, para poder dar la orden de proceder necesitamos el refrendo del proyecto un proyecto muy bueno y un proyecto que es del fondo del 2020 imagínate, el 2020, necesitamos el 2022 es lamentable pues que los pasos burocráticos lamentablemente atrasan mucho los proyectos ¿Este proyecto beneficia cuántas familias? Mira, que eso va a beneficiar de repente como unas 200 familias porque pues a lo largo de la Mireya y la U es para afuera, lo que es la calle tercera lo que es la ruta de buses es un proyecto de los primeros proyectos que nosotros metimos en descentralización con mucho estudio, con muchas partes técnicas porque vimos que era un proyecto que beneficiaría a la comunidad así que pedimos pues que ese proyecto se agilice lo más rápido por parte de la Contraloría de la República ¡Gracias!